como están todos ustedes espero que estén muy bien recuerden darle like y suscribirse para más vídeos como éste y les quería decir que se suscriban suscríbete bueno muchas gracias dale like y nada más ya estamos por llegar a los 30 por favor que se haga seguro los 30 y nada eso gracias